amigos quien compra una camisa nueva en la tienda antes de ir a hacer el ejercicio al gimnasio yo qué determinación tengo en realidad viene que la tienda solo a comprar una camisa porque no tenía ninguna cabeceta para ir al gimnasio hacer ejercicio todos modos vamos a comenzar el vídeo en 3 2 1 no 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 como que 2 3 1 vamos a comenzar el vídeo ahorita en este momento solo vamos a quitar esta camisa con un poquito de magia abracadabra cambiamos la camisa camisa nueva feeling fresh y vamos a comenzar hacer ejercicio comenzar el gimnasio compré esto también otro día en la tienda de suplementos que es aminos BCAAs recuperación para músculo lo compre el tan aquí un sabor de que sobre es de blueberry mojito flavor show ya lo probamos por cierto pero vamos a no trajimos aquí un shaker somos usar la botella de agua para llenarlo aquí con agua y echarle aquí el power sí sí que también me ayudar un punto para la como un pre-workout como una energía porque trae la cafeína también eso vamos a tomarlo y vamos a comenzar a hacer un poquito de ejercicio yo dejamos la troca aquí y nos vamos para taco cabana a comer taco cabana se lo conocen es lo saludable te vas a engordar depende de lo que agarres compa depende de lo que agarres que hay muchachos esto es lo que vamos a comer tres frijacos con tortilla de maíz con grillo chicken arroz frijoles un poquito de salsa buen provecho en realidad muchachos disculpen el mugrero que tenemos aquí en el closet en el apartamento aquí tenemos un poquito de agua este colchón bueno si es el colchón inflable se le hizo un agujero le puse un parche para ser sinceros este fue el segundo parche que le puse y todavía se le sale el aire tuve que comprar un colchón nuevo a todos modos muchachos acabas el día de bañar no no estoy eso no tengo boxers ahorita solo llenar a la toalla aquí para secarme porque tengo el pelo mojado y la cara mojada ya estamos de regreso aquí en el apartamento como pueden ver estamos comidos estamos llenos tuve un desagradable momento cuando fui a comer a taco cabana gente muy pésima no entiendo yo por qué un restaurante puede tener gente tan pésima no importa si sea comida rápida o sea restaurante todos modos no puede tener gente tan pésima para comenzar llego me paro ahí como por cinco minutos y nadie llegaba a atenderme o a decirme si necesitaba nada todo ahí parado estaba tan cerca por irme pero no me fui me quedé porque en realidad no quería manejar por otro lado y no se me antojaba nada más me quedé me dieron ahí el servicio por fin llegó la muchacha pero después resulta que le digo yo que quería unos tacos unos street tacos de tortilla de maíz y de fajita de pollo se estaba como unos 10 minutos para hacer la comida llega me la llevan a la mesa y me lleva fajita steak fajita fajita de res yo digo bueno yo le dije chicken fajita no entiendo la realidad por qué me trajo steak y voy y le digo a la señora entonces viene la madre y me dice oh acá no hacemos tacos de pollo esa orden viene de fajita le digo yo en Houston he ido a miles de tal cabanas y siempre les digo que quiero fajita de pollo y me la dan incluso quien da las también no en esa locación diferentes locaciones les pido fajita de pollo y me la dan pero ella dijo que no que no podían ahí en realidad wow yo sé que pueden y le dije yo o sea entonces sabe que denme mi dinero yo no voy a comer eso porque no puedo comer le dije yo que era alérico a la carne de res que es una mentira pero en realidad no quería comer carne de res porque estaba muy alta en grasa en gordura y quería comer pollo porque pollo es un poco es más saludable me tiene especialmente ahorita que quiero adelgazar pero bueno pasar la historia larga corta al final me dijo que sí que sí me lo iba a hacer pero que nunca más lo podían hacer en el futuro le dije ok está bueno me lo comí sin realidad que hasta el hambre me quitó me dio rabia pero me lo comí porque yo soy una persona bien calmada en realidad no me gusta andar peleando y después me fui pero fue una experiencia bien desagradable así que no sé si a ustedes les ha pasado eso antes estoy casi seguro que sí porque hay mucha gente en este mundo que en realidad trabaja y yo creo que no trabaja con pasión con motivación no quieren trabajar y dan un servicio al cliente pésimo en realidad bien pésimo pero bueno cambiando la historia vamos aquí a terminar de cambiarlos y continuamos el blog en un momento The next day Hola buenos días amigos estamos aquí en esta maravillosa mañana en este día jueves todavía en Dallas Texas vamos ahorita a comenzar el nuevo día de trabajo pero antes de comenzar el trabajo como todos ustedes saben soy fanático a Starbucks fuimos a recoger nuestro café que es el 26 ice caramel macato con leche que no engorda y también ahora le estamos añadiendo un extra shot de café para que sea un poco más fuerte para los que quieran saber qué es exactamente lo que estoy tomando aquí mismo lo pueden ver lo pueden pedir si les gusta el café a helado el ice coffee que para mí es muy bueno en realidad ahora lo prefiero el ice coffee en vez del café caliente y en realidad lo estaba tomando ya por un par de meses y me fascina me encanta creo que es un café bueno Starbucks me debería pagar para promocionar su marca en realidad su café ya nos queda ahora y mañana día de trabajo ya después nos vamos para para irse una vez más con la familia les quería mostrar compré estos lentes a ver si me lo puedo quitar compré estos lentes que hace unos 3 días más o menos creo como el martes martes o lunes no me acuerdo muy bien pero compré estos nuevos lentes que me gustaron que mire en la tienda que son unos oakley por alizados aquí y un poco elevados en el precio no están tan baratos en realidad me gustaron mucho y también compré esta caja que pueden ver aquí que es también marca oakley los lentes aquí en la parte de ahí solo pensé que les quería mostrar esto rápido solo para que miren que es lo que me gustan las cosas de mi gusto si me gustaron los lentes y ahorita resulta que tengo 3 pares de lentes tengo que vender 2 y pues para que voy a usar 3 vendo esos 2 extra que tengo y me quedo con los oakley porque en realidad los oakley si me gustaron mucho se me hacen unos lentes bien bonitos para trabajar y también para manejarme en la carretera se miran muy bien también para ir a pescar de vez en cuando que ahora ya casi no tengo tiempo para ir a pescar pero ojalá pueda tener un día disponible en estas próximas semanas que vienen que vienen para poder ir a pescar y relajarme todo un día y olvidarme del trabajo olvidarme absolutamente de todo lo que está pasando en la vida otra cosa que les quería decir amigos estoy contento porque en las últimas tal vez semana y media hemos ya pasado los 30 estamos en los 30 suscriptores por decir así en los 35, 36, 37 y ahorita ya dejamos los 30 y ahora estamos en los 40 a partir de ahorita en este momento que estoy grabando este video tenemos 42 suscriptores sé todavía que estamos muy lejos de la meta pero por lo menos vamos haciendo un progreso progreso que es algo bien importante no vamos para atrás sino para adelante so that's a good thing guys thank you so much muchas gracias por suscribirse por darle likes a los videos y apoyarnos aquí en el canal este de familia que tenemos aquí en YouTube muchas gracias a todos ustedes que se han suscrito que le dan like a los videos y que siguen viendo nuestros videos so we're going forward that's a good thing so hay unos momentos en la vida que en realidad solo quieres sentarte cerrar los ojos y reflexionar ha sido un día pésimo un día estresante un día de mucho pensar que en realidad quiero como escaparme del mundo sentarme cerrar los ojos y descansar bueno todos modos amigos gracias por haber visto este video llegamos al fin de este vlog les prometo que haré otro vlog este fin de semana con la familia de regreso en Houston para todos ustedes que si quieren seguir mirando nuestros videos aquí en YouTube si nos quieres apoyar dile a tu vecino dile a tu prima a tu prima a tu amigo a tu amiga al perro a todos que se suscriban y den like a los videos para que sigan viendo más videos de nosotros gracias por todo el apoyo amigo y nos miramos en el próximo vlog ojalá que mi día y mi semana se mejoren nos miramos en la próxima bye bye